En ese sentido, yo creo que todos somos espirituales y no solamente que todos somos espirituales, sino que todos, y esto puede sonar para algunas personas herético, pero yo creo que es cierto que todos somos en lo más profundo de nuestro corazón buenos, somos buenos. O la esencia. La esencia, o sea, si fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, somos buenos en lo más profundo. No quiere decir que siempre hacemos el bien, o sea, nos desviamos, hacemos el mal. Y nos estaba leyendo un libro de un autor danés que se llama Rutger Bergman. El libro es, creo que en español se llama Humanidad Digna, algo así, pero en inglés es Humankind. Y él habla, él cuenta historias a través de toda la vida de la bondad de la gente, de cómo somos más buenos que malos. Por ejemplo, para darte un dato interesante, estaba leyendo de los crímenes en Monterrey o en Nuevo León, no sé si en Nuevo León o Monterrey, pero en el 2020 y en el 2021 creo que fueron como alrededor de mil crímenes, que son muchísimos, obviamente. Pero cuando tú piensas que somos, ¿cuántos habitantes hay en el estado de Nuevo León? Vamos a decir seis millones de habitantes en todo el estado de Nuevo León, a lo mejor más. Y piensas en mil personas que mataron, te das cuenta que la gran mayoría, el 99 no sé qué tanto por ciento, pues no lo está haciendo. O sea, eso nos dice que la gente es buena en el fondo de su corazón. Hay un libro que habla como el tema de estadísticas también, donde dice, todo es catástrofe, ¿no? Pero cuando empiezas a ver números, te dice, a ver, no sé, la expectativa de vida hoy es muy por encima de lo que era hace tantos años, tantos años, la cantidad de enfermedad tal ha disminuido. Entonces, ya que te lo llevas a hacerle zoom out y lo ves desde afuera, te das cuenta que no están las cosas tan mal como los medios aparentan que está. Claro, sí, sí, la tendencia humana es enfocarnos en lo malo, o sea, y hace falta. Reprobaste una materia, te regaño por esa. Exacto. Y no por lo demás. Otro ejemplo es las redes sociales. Escribiste algo y tienes 100 comentarios y te detienes en el comentario negativo. Cuando tuviste 99 comentarios buenos y ese comentario negativo, tenemos la tendencia de los seres humanos de enfocarnos en el mal más que en el bien. Y la religión tiende a hacer eso, ¿no? De enfocarse en el mal. Pero yo me inclino a creer que los seres humanos, por ser espirituales, por haber sido creados a la imagen de Dios, en el fondo de nuestro corazón somos buenos. Nadie quiere ser malo. No disfruta. O sea, ¿quién se levanta diciendo hoy? Quiero ser mi enemigo, quiero caerle mal a la gente. Al menos que seas un psicópata, ¿no? Pero ya es un tema de salud mental. Claro, sí, sí. Pero cuando vamos a un funeral se habla de las cosas buenas de la persona, ¿no? Porque todos queremos ser buenos. Yo lo veo en un tema tan sonso como yo tengo dos hijos, ¿no? Uno está por cumplir tres años y uno de siete meses. A ver, el de tres años es bueno, es fundamentalmente bueno, tiene sentimientos muy bonitos, es muy tierno. Pero, por ejemplo, ahorita está lidiando con los celos de que es otro hermano que hasta hace poquito nada más gateaba y bebé ya empieza a querer caminar y empieza a robarle más la atención. Entonces, de repente, pasa y le da un empujoncito, ¿no? Y dices, ok, yo he visto como un ser tan bueno se puede empezar a convertir malo porque no le pones atención, ¿no? O porque no le atiendes esa necesidad que tiene de, oye, también véanme a mí, ¿no? Y yo me imagino que mucha gente que se hace mala es por una serie de abandonos o de falta de atención o de falta de atender que va escalando, 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 pero que originalmente nació por, oye, es que te quiero también a ti, papá, pélame, no nada más pelas a mi hermano, ¿no? Este, que va desde el lado bueno y no del lado de maldad, ¿no? Entonces creo que, y es algo sonso porque es un niño, es algo chiquito, pero creo que eso escala a muchos lugares. Sí, bueno, dije que los seres humanos en el fondo de nuestro corazón somos buenos, pero la otra cara de la moneda es esa que tocabas de mencionar. Tenemos el potencial para ser terribles, o sea, para ser malísimos, y hay gente que llega a esos extremos de ser malos. Allí para mí es donde entra el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, la fe, que de alguna manera nos guía, nos orienta. Y no necesariamente tienes que estar dentro de una iglesia para entender lo que es el bien y lo que es el mal. Por darte un ejemplo, de que sabemos instintivamente lo que es bueno y malo. Cuando yo tenía como 10 años, más o menos, fui al cine con mis amigos. El papá de uno de mis amigos era el dueño del cine, entonces los domingos entrábamos gratis, ¿no? Sí, pásale, él nos metía y nos sentábamos. Estaba viendo una película, a lo mejor tú no la conoces porque es muy vieja. Bueno, sí, se rehizo la película y creo que se hizo una novela. No sé si se llamaba Juan del Diablo o Corazón Salvaje, la película de cuando yo era niño y salía Julio Alemán, creo, Angélica María, y creo que Lorena Velázquez salía en esa película. Bueno, la película, ya no me acuerdo de la trama, pero Angélica María era la buena de la película y Lorena Velázquez era la mala, o sea, la provocativa, en la que se metía y tumbaba relaciones y todo eso. Y me acuerdo que estábamos sentados en el cine y voltea a mi amigo y me dice, ¿cuál te gusta más, la buena o la mala? Y la verdad es que yo pensé, me gusta la mala, o sea, me gusta la mala, pensé yo, pero le digo, me gusta la buena. O sea, ese instinto o esa orientación hacia el bien, lo tenemos todos, lo tienen los niños, o sea, todos tenemos esa orientación hacia el bien. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, vamos rechazando esa voz, la vamos rechazando y llega el punto en el que cauterizamos la conciencia, ¿no? Entonces hay gente que de repente hacen cosas que no deberían, no hubieran hecho hace cinco años o diez años atrás porque no escucharon la voz de su conciencia, que les estaba diciendo eso, eso no está bien, eso no lo debes de hacer. La Biblia dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y eso para mí es como, ojo, no puede ser, o sea, entonces todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Creo que tenemos una idea muy clara, de hecho, cuando de repente a mí alguien me pide un consejo, le digo, pues, ¿qué crees tú que debes hacer? Y normalmente te dicen el consejo que les ibas a dar.